De esta manera las autoridades impidieron el robo de un vehículo gracias a una de las cámaras monitoreadas por la Policía Nacional. Justamente el presidente Juan Manuel Santos presentó desde Cúcuta la estrategia de cobertura total en cámaras de seguridad para cinco capitales del país. Desde hoy más de 1850 cámaras empezarán a vigilar la seguridad de estas ciudades. Desde ahora Cúcuta cuenta con 256 cámaras, Pasto con 159, Cali 814, Rigoacha 231 y Valledupar cuenta con 392 de estos dispositivos. La presencia de las cámaras de televisión en los sitios más complicados de las ciudades tiene un impacto muy positivo para bajar los índices de delincuencia, de crimen. La inversión fue de 62 mil millones de pesos, de los cuales 46 mil 851 millones fueron aportados por el Ministerio del Interior a través de Fonsecom y 15 mil 149 millones de pesos fueron aportados por las entidades territoriales. Pasamos de 920 cámaras en estas ciudades a más de 4 mil 300, vamos a instalar 7 mil cámaras y para el año 2018 tenemos previsto instalar más de 11 mil cámaras. Además el gobierno entregó 120 motocicletas a la policía de Cúcuta y 20 camionetas brindadas al Ejército Nacional.